4.5 super interesante hoy a los focus radio show los norteamericanos tienen su omega los gringos como le decimos de manera cariñosa tienen su omega y es que el día de ayer el rapero tecachi fue arrestado en new york y ahora lo vinculan con crimen organizado dicen una nota que el intérprete de bebé que disfruta el privilegio de libertad bajo probatoria por otro caso podría quedar preso por un tiempo indefinido otros tres allegados al artista también quedaron detenidos sea tres personas más junto a tecachi preso el rapero daniel hernández conocido como tecachi permanecía detenido este lunes en la mañana luego de que un día antes agentes federales lo arrestaran en new york por supuesto delito vinculado al crimen organizado y almas de fuego de acuerdo de acuerdo de acuerdo como medio como teme zeta el medio que dije ahorita y de daily beast aquí en oficiales federales bajo condición de anonimato les confirmaron el arresto dice que tecachi no fue el único arrestado su recién despedido manejador también preso y otros dos presuntos allegados dice que fue un operativo conjuntamente con oficiales del departamento de seguridad nacional la policía de nueva york agentes del departamento de alcohol tabaco arma de fuego y explosivo ellos van a ser presentados ante un juez para decirle los cargos que se le imputa se le imputan entonces el abogado de tecachi afirmó que todavía no había sido informado hasta esta tarde sobre el caso dice que se siente confiado en que el artista saldrá libre bajo fianza porque no tiene historial de huidas ni órdenes de arrestos en su contra cabe destacar que hace unos días tecachi estaba haciendo un vídeo en los ángeles y lo avaliaron se avaliaron el set del vídeo le tiraron unos tiros tecachi siempre envuelto en un lío la otra vez lo atracaron fue siempre envuelto en un lío pero está complicado ahora está complicado ahora está complicado porque él estaba bajo vaina condicional señores se le complica más todavía o sea y se le complica pero es que lo que tanto joden estos tigres con cuartos tienen su dinero lo que pasa va a lanzar un álbum durísimo ahora esta semana señores lo que pasa doctor es que ellos no 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 terminan de dejar el barrio ellos se buscaron su cuarto y de todo pero acuerdan de que su forma de vivir era muy diferente ellos no terminan de dejar el barrio nadie concibe de que una persona teniendo éxito en la vida force tanto la jugada tanto la jugada es que ellos son así entonces por ser así mira dónde está mal preso quiera dios como dice su abogado que él confía de que le van a dar libertad bajo fianza en lo que se averigua el caso la vaina porque él no tiene antecedentes de huida ni nada ni órdenes de arrestos hay que ver pero por otro lado dicen que está jodido porque está bajo 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 probatoria puede ser que se la elimine y claro bajo probatoria que tú estás medio preso tú estás chanceado con la con el el éxito que está teniendo él no ha fallado en billboard las canciones que lanza se meten en billboard viene con un álbum durísimo esta semana entonces ese álbum te va a coger preso que vaina este porque mira cuatro agencias cuatro agencias federales fue que armaron este operativo bajo de lo o sea que tenían tiempo atrás de él cuando los americanos tiran y dan no es a lo loco era así que ni dándole seguimiento que estaban sonó a lo loco ellos te dan su hogar a lo que tú quieras y yo te dan hilo para que tú te la está comiendo ese para que ustedes vean muchas para mucha gente él no tiene talento para mí sí porque todo el que progresa por su arte cualquiera que sea tiene talento no cuestionamos es que la calidad ya usted si no le gusta lo que es el número uno ahora mismo pero eso para que tú veas andy que el talento no basta latimosamente y lo hemos visto ya como muchos artistas no disciplina indisciplinado falta de formación que el dinero que ha conseguido y la fama no le ha no le ha permitido a ellos desarrollarse como persona la pregunta socialmente y sí porque dije que estaba en la calle y dije que se quedó en la calle vaina y sí la disciplina de que pegó el primer tema disciplina disciplina diri diri era un tipo excéntrico mira el tiroteo ese con jay lo que se iba a joder ahí el tiroteo de jay lo que se iba a joder ahí con el tiroteo de jay lo que una persona fue de que se echacó la vaina que lo hizo él y tipo veinte y pico de años preso un artista de que se llamaba él en el 99 pasó eso tú escuchado más escándalo de pedirle nunca más nunca jamás con su lo que era buscándose su cuarto no hay escándalo no hay escándalo de música a mí lo que me da rabia cuando yo veo que entre tanta gente en el mundo dios decide escogerte a ti y darte esa bendición de que tú seas famoso que tú sea grande que sea exitoso que sea millonario y tú siga en esa vagabundería con tanta gente con éxito que dios no le ha dicho mira mira este muchacho bobby smurda bobby smurda sí viral el de hot niggas el de hot niggas y tenía otra canción búscala ahí que estaba pegándose también con pibes se llamó la boca la otra canción está pegando desde el computer no veo que para el beach que si yo que el beach se ha dejado mucho música americana búscame la canción que fuera los últimos vídeos que le hizo le dieron cuántos años que le den a bebé smurda como cuánto búscame ahí la sentencia de él lo apagaron señores le dieron el blacao lo apagaron enterrado enterrado y a ese tipo de artistas que tienen fama mundial hay países donde no van a poder presentarse para cánada vas un lío ya para cánada inglaterra un lío inglaterra que le volvieron a kiss brown de inglaterra en su tour lo devolviendo el aeropuerto por el vaina de riana pero no está un peligro para la seguridad de inglaterra arranque de ahí y lo devolvieron arranque por ahí a kiss brown eso aquí que son un país de lambones que cualquiera cae preso por ahí hace de todo viene para acá y no hay problema siete años baby no no le di en siete no di más de ahí claro más de ahí sí sí estoy leyendo hay boca y pero con diga mi hermano no había nada más pegado que es baby smurda smurda sentencia que le dieron unos años de muchacho bien no dejaron pegar bien y los odieron él cayó preso en el 2014 por posesión de armas ilegales mira la vaina también lo condenan por contrabandear en prisión también a pero lo condenaron a siete años después en prisión también estaba jodiendo fue pero eran siete años dice a él de 8 a 11 años de 8 a 11 años de 8 a 11 años entonces con él por contrabandear en prisión le pueden alargar la pena entre un año y tres meses hasta cuatro años más deberían deberían no doctor no 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 esos artistas esos artistas mira mira ojalá le metan 15 años compadre esos artistas no no esos artistas en la cúspide de su carrera porque eso fue lo que pasó con shine shine cuando pasó el problema ese del tiroteo que estuvo envuelto jay love y estuvo envuelto diri que él se echó la culpa él acababa de pegar un álbum y él no fue gente más nunca baby smurda le dijo un juez le confesó un juez de que realmente intentó introducir enrique island donde está preso un objeto afilado que por eso de un año a tres meses a cuatro años más preso va a tener que durar ahí de la pena ya que tiene como dice como dice vladimir en el grupo no se puede joder tanto está bueno ojalá le metan 10 años más da pena y se parece a tiempo es mordado todo loito pero parece en primo señores tecachi nuevamente detenido estaremos dando seguimiento qué pasará con este colorido artista mucha gente ha perdido ya la fe el día de hoy porque él estaba bajo bajo palabra con vaina condicional y y ahora cuatro agencias federales hicieron un operativo y lo acusan de varios cargos incluyendo alma de fuego y vaina y no sé mucho de alma de fuego eso hay en eeuu bueno el estado de new york este es el ofocas radio show señores vamos allá ¡Alofokera!